Estamos con Sofía Estelarra, socióloga investigadora del Instituto Gino Germani de la UBA de la Universidad de Buenos Aires y también con Patricia Pintos, geógrafa investigadora del Centro de Investigación Geográfica de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenidas a Canal Abierto. Hoy vamos a estar hablando de un libro de reciente edición, de reciente aparición en las librerías, editado por el editorial El Colectivo, y que está hablando de los conflictos en torno al extractivismo urbano inmobiliario. El título del libro es Naturalezas Neoliberales. Y ahí va la primera pregunta, esta idea de juntar en un mismo título dos cosas que parecen contrapuestas, naturaleza y neoliberalismo. Sí, bueno, gracias Juan por la invitación. Bueno, el título trata de ser ilustrativo de la contradicción que estás planteando, pero precisamente pone énfasis en que se trata de una naturaleza concebida a la medida del neoliberalismo, es decir, una naturaleza instrumentalizada, objetivada, a los fines de la capitalización, en este caso para desarrollos de tipo inmobiliario, espero que, bueno, bien podría aplicarse a las naturalezas del neoliberalismo en otras formas de extractivismo, donde lo que se busca precisamente es esto, es capitalizar rentas a partir de explotación de bienes comunes de la naturaleza. En esta cartografía extractivista se han preguntado algunas cosas, y han compilado o han coordinado distintos trabajos que dan cuenta de esto. Lo que más me llama la atención es explicar un poco qué es el extractivismo urbano, darle un contexto a este nuevo concepto, ¿no? ¿Qué es el extractivismo urbano? ¿Qué sería eso? Bueno, precisamente el extractivismo es un concepto que ha sido acuñado en nuestra región latinoamericana, es parte, digamos, del ideario de la ecología política latinoamericana, que viene a cuestionar o a plantear, digamos, los aspectos críticos de la extracción de recursos de la naturaleza a los fines de su exportación con mínimas transformaciones hacia mercados de ultramar. Uno podría preguntarse dónde está el extractivismo en la ciudad. En realidad, aquí también hay una forma de extracción de la naturaleza cuando es vista como un objeto que desde los mensajes de factura publicitaria aparecen como una naturaleza idealizada, desde las narrativas, digamos, que utilizan las empresas desarrolladoras inmobiliarias, sirve a los efectos de la obtención de rentas extraordinarias del suelo. Es decir, no es lo mismo producir un suelo en un área donde no hay un activo de la naturaleza que se ponga en valor a donde sí lo hay. En este caso estamos hablando de áreas de humedales, costas de ríos, lagos, lagunas, albúferas como en la costa buenaerense, los propios médanos, las sierras o la playa pública como en el caso que abordamos en Corrientes. En todos estos casos hay un común denominador que es utilizar a la naturaleza como un elemento que capta la atención de un público demandante de este tipo de desarrollos inmobiliarios, pero que a las empresas desarrolladoras les implica la obtención de unas rentas muy extraordinarias. Hay un diferencial de valor que está puesto en todos los mensajes que rodean a la comercialización de esos bienes a partir del aprovechamiento de la naturaleza. Y en esto hay claramente un extractivismo. Conectando un poco también con los trabajos estos, me pregunto por estas narrativas. ¿Cuál es la novedad en estas narrativas de los desarrolladores inmobiliarios? ¿De los desarrolladores? Por ahí, bueno, creo que ahí Patri lo acaba de decir, digamos, esta apelación a esa naturaleza idealizada, romantizada, y también, digamos, en la necesidad de cierto sector de la sociedad de salir de cierto ámbito urbano que se empieza a construir como caótico, poco seguro. Entonces, bueno, digamos, los desarrolladores venden seguridad, exclusividad y una naturaleza idealizada que capta también a un mercado. Y por otro lado, otra de las cosas, digamos, que también trabajamos en los distintos casos que se abordan en el libro es las narrativas que resisten al desarrollo inmobiliario. Entonces, justamente, el abordaje de esos procesos y de los conflictos que visibilizan justamente los daños a la naturaleza, las degradaciones, la privatización, la exclusión. Eso exclusivo viene de la mano de una política de exclusión de ciertos sectores, del acceso a los bienes comunes y también del acceso a la vivienda, al hábitat. Entonces, bueno, esos conflictos ponen en evidencia justamente eso. El impacto ambiental, el impacto social, la degradación de los ecosistemas, la privatización y, bueno, digamos, la lógica de la rentabilidad y la mercantilización de la vida y de todos los elementos no humanos, no solo de los distintos ecosistemas. Y cómo eso afecta a las formas de vida locales. Totalmente. Tal vez como para encuadrar un poco, digamos, estas resistencias, digamos, pero tal vez sí quería enfocar primero para entender qué parte sería lo que no vemos de estos nuevos desarrollos que hoy, mientras charlamos al principio, hablamos de la escala. Estos desarrollos. ¿Qué es lo que no vemos de esta expansión, digamos, que estamos constatando en distintos territorios? Y, bueno, la cuestión de la escala es un dato constatable. Cuando hablamos de estos desarrollos, no estamos refiriendo a los más tradicionales de la urbanización cerrada clásica que vemos en cualquier lugar de la región metropolitana de Buenos Aires, sino el modelo más parecido a Nordelta, es decir, a la de la urbanización con lagunas, o que incorpora de alguna manera la naturaleza en el mensaje publicitario, pero también en la transformación del ambiente. Y lo que no vemos, precisamente, es que para poder producir estos desarrollos se hace una afectación drástica y definitiva de ecosistemas que son extremadamente valiosos. Mucho más ahora que estamos hablando o ha entrado, digamos, en el conocimiento público la cuestión del cambio climático, la crisis climática actual, estamos afectando ecosistemas que son extremadamente valiosos para la calidad ambiental de las poblaciones que viven en áreas próximas a ellos. Nos referimos claramente a los humedales, en este caso, para la región metropolitana de Buenos Aires, pero podrían ser otros ambientes. Puede ser el bosque nativo en las sierras cordobesas, o puede ser la playa en la ciudad de Corrientes. Estamos hablando de activos que son importantes desde el punto de vista ambiental, pero que se los privatiza y se los desnaturaliza. Es decir, hay unas modificaciones muy drásticas. Producir las lagunas que vemos en urbanizaciones como Nordelta significa la introducción de dragas que mueven millones de metros cúbicos de suelo para generar esas lagunas y para altear los terrenos donde se van a desarrollar las áreas urbanizables. Pero además, hay otras cuestiones que no vemos, que tienen que ver qué vínculos establecen estos desarrollos inmobiliarios con sus entornos. Y en esto, referir a algo que señalaba Sofi al comienzo de la charla, respecto de los procesos de resistencia que esto genera sobre las comunidades locales que se ven muy impactadas. Por ejemplo, la cuenca del río Luján, a partir de todos los desarrollos inmobiliarios que se dan desde finales de los 90 hasta la actualidad, ha generado, ha complejizado, por ejemplo, los eventos de inundación. Tenemos dos eventos de inundación en el año 2014 y 2015, muy importantes, con pérdida de vidas y notorias pérdidas materiales que fueron agravadas por la localización de una sucesión de urbanizaciones de este tipo en la cuenca baja del río Luján. Esto aparece como soterrado en el discurso público, un poco por los sectores ligados a la gestión, a las administraciones locales, pero también en la opinión pública, porque hay como una suerte de valoración pública, social, acerca de estos espacios urbanos como objeto de deseo para, no solamente para los sectores medio-altos, sino también para los sectores medios, cada vez más. Entonces, pero esto genera en los entornos de estas urbanizaciones notorias complicaciones ambientales, entre ellas el agravamiento de las inundaciones. Entonces, no solo estamos hablando de un proceso de capitalización de la naturaleza que genera ganancias extraordinarias para las empresas, sino que esto no pasa desapercibido para las comunidades locales que ven afectadas sus formas de vida por el desarrollo de estos ambientes. Las clases que llegan a habitar, digamos, los nuevos colonos, nuevos colonos que llegan a habitar lugares que ya estaban habitados, las islas, en el caso que hablamos del delta, están habitadas por pobladores y por isleños que tienen varias generaciones viviendo en ese territorio. ¿Cómo es ese territorio que ha sido desplazado por estos nuevos emprendimientos? Y, por ejemplo, una cuestión clave tiene que ver también ahí con cómo eran concebidos esos bienes comunes de la naturaleza en las comunidades locales. En el caso del delta de los humedales, pero también en otros casos del área metropolitana, las zonas de los pajonales, eran utilizadas por las comunidades locales, ya sea en el delta para la pesca artesanal, para la supervivencia o las economías locales, o para el junco, la recolección de junco, o las personas en otras áreas de humedales urbanos, también los usaban para pasear o también para pescar o también para cazar, como parte de las estrategias regionales, económicas y familiares. Entonces, esos procesos lentos de privatización de esas áreas hacen que esas comunidades locales tengan que desplazarse a otras áreas para hacer esas actividades. Entonces, poco a poco se va privatizando el acceso a esos bienes. Y en el caso del delta también es notorio otro efecto que tiene, que es el flujo náutico. Ha crecido mucho el parque náutico, entonces los accidentes náuticos también han crecido. La inseguridad en el agua ha crecido a partir del efecto del avance de los barrios cerrados en las áreas aledañas. Porque en el delta en sí, por lo menos en el delta de Tigre, frente a la resistencia social, se logró frenar el avance de los barrios de los emprendimientos a gran escala. Después aparecen modalidades similares en la pequeña escala, digamos, porque los emprendedores van cambiando sus estrategias también. Claro, porque me imagino que llega el desarrollo, entre comillas el desarrollo, también con una narrativa de nueva forma de vida, nueva existencia, y traen aparejado esto, motores, veleros a motor o barcos, toda esta idea náutica que influye también en el ecosistema, ¿verdad? Sí, y una forma de habitar el espacio totalmente diferente, que no respeta ciertos usos y costumbres de la navegación a nivel local. Entonces, digamos, ir por ciertos arroyos un fin de semana, la gente del lugar lo deja de hacer porque le implica un riesgo de muerte o la posibilidad. Entonces, eso es un caso, pero tiene que ver con una forma de usar el espacio y de habitarlo que va lentamente privatizándolo y también empieza a generar eso, el desplazamiento de las comunidades locales hacia otras áreas, para poder hacer sus actividades vitales o sus lugares de vivienda, porque también la presión inmobiliaria genera una presión sobre el suelo que va poco a poco desplazando. Y otra cuestión también clave tiene que ver con el acceso a la infraestructura urbana. Los barrios cerrados garantizan el acceso a la infraestructura urbana y las poblaciones aledañas con históricas necesidades siguen siendo relegadas y además reciben el impacto, por ejemplo, de esto, de las inundaciones o la desigualdad que se empieza a generar y la segregación espacial. Hablábamos también de esto, al lado de algunos de estos emprendimientos, siempre hay comunidades afectadas. Es como parecería que no es que están en el medio de la nada, sino que hay comunidades que se ven afectadas. El caso que he nombrado de las inundaciones, esos muros que se levantan o terraplenes que se levantan producen cosas. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que, un dato, un poco en el discurso, aparecen como colonizadores que vienen a poblar lugares vacíos. En realidad estamos hablando de áreas que tienen ya una población afincada históricamente y en muchos casos esos pobladores, como bien señalaba Sofi, ven afectadas sus formas de vida, son desplazados en algunos casos y en otros casos coexisten. De hecho, algunos investigadores refieren a esto como un proceso de segregación sin expulsión. Es decir, el encuentro entre formas de vida, digamos, históricas y la llegada de estos nuevos colonos, que modifican totalmente las características de los ecosistemas en los que se afincan, pero que tienen impactos muy importantes. Y acá hay un dato para agregar. En realidad, el proceso que se produce es como el de la gentrificación de la periferia popular, porque en realidad las periferias son el sitio de vida histórico de los sectores populares que no pueden acceder, digamos, por la vía del mercado a lugares más centrales o, digamos, de mayor centralidad dentro del aglomerado metropolitano y que ahora, por un cambio en las preferencias locacionales de los sectores medios altos y altos, bueno, ven invadidas sus formas de vida. Claro. Me interesa también saber cómo es ese proceso por el cual llegan a esta idea de la propiedad, porque no dejamos de hablar nunca de propiedad privada. Me parece a mí que hay, justamente, lo primero que se define, cuando te referías al caso de las islas, imagino que el tema de las islas y el tema, digamos, de lo que tiene que ver con el delta, no está tan claro esta idea de la propiedad. De hecho, los isleños tienen títulos de propiedad, digamos, diferentes a los que concebimos ahora, con papeles y todo ese tipo de cosas. Más de uso y costumbre durante mucho tiempo. Y que tiene, a mí me parece que habla muy bien del bien común, de algo que no se hereda de alguna manera si no se está en el lugar. Ahora, ¿cómo es ese mecanismo por el cual la propiedad de estos grandes emprendimientos llegan a esos lugares? Digamos, ¿cómo ves ese mecanismo en la práctica? ¿En qué poderes intervienen? Sí, bueno, claramente es el poder del dinero, el de tener la capacidad de anticipación en el tiempo de comprar una superficie importante de suelo y esperar a que las condiciones de posibilidad desde el punto de vista legal estén dadas para poder desembarcar finalmente con sus desarrollos inmobiliarios y aguantarlo en el tiempo. En la jerga urbanística esto se llama el barbecho, una suerte de esperar a que el proceso lleve su, digamos, se desarrolle en los tiempos que... Madure. Madure, exactamente. Pero esto no es producto de la casualidad, sino claramente de una convergencia entre esa posibilidad financiera que tienen las empresas desarrolladoras de anticiparse a la compra de un suelo, aunque no tengan las condiciones urbanísticas para ese fin. Y el accionar de los actores gubernamentales locales que siempre están prestos a garantizarle condiciones, esas condiciones a las empresas. Bueno, en algún momento, en un corte del tiempo, se produce ese maridaje, ese encuentro entre ese suelo que ha sido comprado por las empresas y la generación de esas condiciones, como puede ser un cambio normativo, por ejemplo, a la medida de las expectativas de estas empresas. Cambian los códigos de urbanización. Sí, bueno, en el libro contamos el caso de Puertos del Lago, desarrollado por Consultatio, la empresa de Eduardo Constantini, que, bueno, él compra en 2007 los terrenos a un monto determinado, pero en un área que no está calificada para desarrollos urbanísticos, y lo aguanta hasta que en el año 2010 el municipio de Escobar sanciona el código de ordenamiento urbano, afectando ese suelo precisamente para ese tipo de usos. Poco van como a la medida, a la medida de las expectativas del desarrollador, ¿no? Esto tiene que ver con los mecanismos del extractivismo inmobiliario, en los que convergen las expectativas de mercado y las condiciones aportadas por los gestores locales que siempre están predispuestos a garantizarle esas condiciones, ¿no? Estos desarrollos también me interesan, yendo un poco más a lo que pasa en las comunidades también, dos preguntas tengo, digamos, que llegan también con la misma propuesta de que, bueno, llega un emprendimiento y también es una posibilidad de trabajo de futuro, incluso para las comunidades que están, no incluso, sino para las comunidades que están rodeando al lado o en el lugar. Sí, claro. Sí, sí, digamos, en términos de la construcción del discurso, la apelación al desarrollo es clave para, en este maridaje, también con un discurso que a nivel estatal o a nivel gubernamental también cala, ¿no? El desarrollo en general, el desarrollo económico, la valorización, ¿no? Porque hay otra cosa, otra cuestión clave que es que también han ido avanzando sobre áreas socialmente desvalorizadas, ¿no? Por ejemplo, los humedales, ¿no? Los humedales ahora están en debate, pero durante muchas décadas las áreas de humedales en el área metropolitana de Buenos Aires y en otros lados, ¿no? Los bañados, los pajonales han sido socialmente desvalorizados, ¿no? Valorizados muchas veces por las propias comunidades que los habitan, ¿no? Y justamente, claro, otro tipo de valor en esto, ¿no? Porque tiene que ver con una forma de vida, una forma de producción, o simplemente también, digamos, el disfrute de poder ver un bañado a la vuelta de la casa y los pájaros, ¿no? Digamos, una valoración más cultural, simbólica e incluso espiritual en algunos casos, ¿no? Entonces, esa desvalorización ha permitido que se pueda, digamos, bajar el valor monetario en el mercado o incluso estas situaciones de irregularidad en la tenencia de la tierra. Entonces, ahí, entre esa desvalorización y la posibilidad de valorizarlo en términos monetarios económicos, ha permitido que avance también todo ese proceso sobre esas áreas, ¿no? Y eso también construye un discurso que produce legitimidad en ciertos sectores sociales, ¿no? El desarrollo económico, la valorización de un área desvalorizada, ¿no? Pero en ese proceso se vuelve a desvalorizar ese área y se vuelve a desvalorizar las comunidades que lo habitan o que están cerca o lindantes, ¿no? Esta idea de poner las cosas en valor, ¿no? Claro. Típico de la narrativa neoliberal. Exacto. Ahora, sí me gustaría, ahora, como por ahí hay un caso de resistencia, digamos, de resistencia o de éxito, ¿no? Alguna ganada, ¿no? Alguna de las ganadas. Me parece que en el Delta hay algunas, hay muchas, pero digo... Sí, en el libro una de las propuestas fue justamente eso, visibilizar varios casos emblemáticos a nivel nacional, ¿no? Algunos ganados, otros no tanto. En el área metropolitana de Buenos Aires hay varios casos, digamos, porque justamente empieza a aparecer las consecuencias de este modelo. Ni bien empieza el avance del extractivismo urbano inmobiliario, empiezan las resistencias sociales a advertir que este proceso estaba comenzando, ¿no? En Tigre hay grandes, digamos, conflictos y organizaciones históricas de más de 30 años que vienen denunciando desde el propio inicio del proceso, ¿no? Lo cual es muy valorable. Estamos hablando de un lapso de 30 años, el inicio de este tipo de emprendimiento. Y claro, a partir de los 90. Justamente por lo que dice Patry, ¿no? Hay un barbecho que viene ahí en la espera hasta que estén las condiciones, ¿no? En el caso del Delta hay dos grandes conflictos emblemáticos. Uno es que en el libro hay unas compañeras, lo trabajan con la propia organización, que es el caso de Punta Querandí, ¿no? Que es una organización que visibiliza el avance de los emprendimientos inmobiliarios, pero la afectación a las comunidades originarias, ¿no? Justamente porque hay sitios muy importantes. Entonces, bueno, hay una resistencia y una resignificación del territorio en términos de recuperar esa historia que había sido también negada y colonizada, ¿no? Y desvalorizada. Entonces, eso es un caso que ha ido logrando un montón de frenos y sobre todo logró la tenencia de la tierra de ese espacio, ¿no? El reconocimiento como sitio, ¿no? El fortalecimiento de la comunidad, visibilizar la problemática de las comunidades de los pueblos originarios y de la, digamos, la reconstrucción de la cultura y la memoria, ¿no? Por otro lado, el caso de Colony Park en Tigre, que también es otro caso emblemático, que ahí puso en evidencia esto, la forma de vida en las islas, ¿no? El modo de vida isleño como una forma de vida histórica en el delta en general y en el caso del delta del Tigre en particular. Y ahí se empieza también a nombrar la noción de humedales fuertemente, ¿no? Entonces, son conflictos que surgen contemporáneos, contemporáneos a otros conflictos que también están en el libro, como la zona sur, ¿no? Avellaneda y Quilmes. Y, bueno, digamos, tienen esa potencialidad de mostrar el efecto y a la vez revalorizar las formas de vida local, los modos de vida local, las alternativas existenciales en esos territorios, y la noción de humedal, ¿no? Como un ecosistema para revalorizar, ¿no? Y poner en valor. A propósito de ello, ya para ir cerrando, digamos, ¿cuáles les parece a ustedes, digamos, les parece que son los caminos a seguir? Entiendo que estuvimos hablando de ley de humedales, no de la ley, pero sí de los humedales, o el camino hacia una ley como forma, ¿no? De entender estos procesos ecosistémicos. Sí. ¿Les parece también que ir hacia la ley de humedales, que todavía está ahí cajoneada, digamos, es una forma de proteger la forma de vida y el ecosistema? Sí, claramente. Cuando empezaste a formular la pregunta, inmediatamente pensé en la ley de humedales, pero en realidad, en cualquier proceso que implique la relegitimación de la gestión estatal sobre los territorios, ¿no? Lo que estamos viviendo es una suerte de, no abandono, yo diría que en todo caso es una presidencia colaborativa de los distintos niveles gubernamentales con los capitales que tienen intereses en este tipo de desarrollos. Pero que también lo vemos en otras prácticas extractivistas, como el agronegocio, la megaminería, la explotación forestal, la pesquera, etc. Creo que la política pública tiene que volver a recuperar legitimidad en la gestión del territorio. Una manera de hacerlo es sancionando claramente una ley que proteja ecosistemas fundamentales como los humedales, que hoy, como bien lo describiste, duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, como lo viene haciendo desde hace una década, digamos, ¿no? Y no producto de la casualidad, sino efectivamente del concierto entre la decisión política y los intereses de ciertas corporaciones que no quieren resignar sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tiempo que viene, la expectativa es a esto, a recuperar de alguna manera alguna legitimidad en la gestión del territorio que permita de alguna manera manejar de manera más adecuada ecosistemas que son fundamentales, pero también pensar en las condiciones de vida de las comunidades locales que hoy por hoy están siendo totalmente vulneradas en sus derechos fundamentales, ¿no? ¿Alguna cosa que quieres agregar, Sofía? Sí, en relación al debate de la ley, que también no cualquier ley de humedales, ¿no? Creo que ahí tenemos mucho aprendizaje en la sanción de las leyes y en el año 2020 con Patricia participamos de la elaboración de lo que se llamó el proyecto consensuado, ¿no? Que después fue podado. Creo que abonamos a ese proyecto de ley, digamos, ¿no? Porque, bueno, digamos, hay muchos sectores académicos que trabajamos en eso y que estamos involucrados desde el compromiso científico-académico y también desde un compromiso con esas comunidades. Entonces, creo que eso es importante. Y, digamos, una clave también de la implementación de la ley, que es un poco lo que decía Patricia, es que no podemos seguir pensando la implementación de este tipo de leyes sin una gestión vinculada al territorio, donde las comunidades decidan y tengan la capacidad de, no solo de decisión, sino los recursos financieros para poder llevar adelante estas protecciones, y que realmente sean efectivas para que no sean letra muerta tampoco, ¿no? Totalmente. Bueno, un poco también lo que hacen ustedes, ¿no? Digamos, tratar de conectar la academia con los territorios y viceversa. Claro. Supongo que ese trayecto hace posible también este libro. Muchísimas gracias por estar en Canal Abierto. Nada, hasta la próxima. Y nada, supongo yo que van a presentar este libro en la feria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está previsto. Lo estuvimos viendo en el armado del stand del colectivo, así que va a estar ahí. Un libro necesario. Muchas gracias. Gracias a vos. Política. Gracias por ver el video